Desde las últimas elecciones y a la espera del resultado de las próximas, el 23J, no he cesado de hacerme una inquietante pregunta. ¿Por qué será que la gente vota al PP? Me parece una pregunta tan enigmática y tan misteriosa que había pensado colocar este vídeo en la sección de psicoanálisis, pero es que todavía no hemos visto lo que entiende Freud por la pulsión de muerte. Voy a intentar explicarlo sin demasiadas resonancias técnicas. Da la impresión de que el perfil antropológico del votante del PP hundiera sus atávicas raíces en ese grito con el que se saludó la restauración del absolutismo en 1823. ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las caenas! Sin recurrir a la psicología profunda resulta difícil comprender por qué los pensionistas, por ejemplo, votan de forma masiva contra un gobierno que les ha subido un 8% de las pensiones o a favor de un gobierno que está desmantelando lo que queda de la salidad pública. ¿O por qué a tantos jóvenes les parece casi surrealista votar a Sumar, en lugar de, por ejemplo, a Vox, cuando Sumar les ha prometido una herencia universal de 20.000 euros al cumplir los 18 años? Una propuesta modesta comparada con la que había propuesto, por ejemplo, el gran economista Tomás Piketty, 150.000 euros por joven, pero menos es nada, ¿no? Una propuesta, por otra parte, perfectamente viable, como han demostrado grandes economistas españoles, como, por ejemplo, el propio Nacho Álvarez, que la ha defendido, y, por supuesto, Eduardo Garzón, que ha sacado varios vídeos críticos con esta propuesta, porque le parece insuficiente, pero, en cualquier caso, muy explicativos y aclarativos sobre por qué no es ningún disparate y por qué no hay que llevarse las manos a la cabeza con respecto a su posible viabilidad. Pero todo ocurre como si existieran en las profundidades del alma de la población española un profundo nervio franquista transmitido de generación en generación que tuviera que ver con algo así como el resentimiento y la venganza contra todo aquello que se sospeche que no sería aprobado, que no sería bien visto por el caudillo. El caudillo no habría visto con buenos ojos una sociedad llena de maricas, de trans, de lesbianas, de mujeres emancipadas. Tampoco habría visto con buenos ojos eso de la herencia universal, eso de dar dinero a los jóvenes para que se emancipen de sus padres. Y, desde luego, habría mirado con mejores ojos a esos partidos que, al fin y al cabo, son su herencia en este país, que defienden la privatización de la sanidad pública, que defienden que no hay que subir el salario mínimo, que no hay que conceder derechos laborales. Y es como si la opinión del caudillo fuera la voz del super-yo de la sociedad española. El PP es un partido que no debería existir. El PP debería haber sido ilegalizado en el año 2003, lo mismo que fue ilegalizada Herri Batasuna, desde el mismo momento en que se supo que en Irak no solamente no había armas de destrucción masiva, sino que se supo que siempre se había sabido que no las había. Y que, por tanto, José María Aznar, presidente del gobierno, había declarado, mintiendo, una ofensiva terrorista contra un país inocente. La mayor ofensiva terrorista del siglo XXI. Con esta mentira, como referencia y punto de partida, con este pretexto, un pretexto con el que Aznar engañó a la opinión pública mundial, engañó también a la población española y engañó especialmente a sus votantes, murieron en Irak entre el año 2003 y el año 2006, según distintas encuestas, citando, por ejemplo, la encuesta de opinión Lancet, 654.965 personas. Otras encuestas ascienden la cifra mucho más. La opinión de encuesta empresarial, por ejemplo, la asciende a 1.220.580 personas. El PP no fue acusado en esos momentos de incitación al terrorismo, a un terrorismo masivo, lo que demuestra, de alguna forma, que la ley de partidos era una ley ad hoc diseñada exclusivamente para ilegalizar a un partido político concreto, Herri Batasuna, lo que la convierte, de alguna forma, en una ley que debería haber sido de inmediato anulada por el Tribunal Constitucional. De lo contrario, el PP debería haber sido de inmediato ilegalizado y sus dirigentes, incausados por terrorismo, por colaboración con la banda armada más potente del planeta, que en esos momentos comenzaba una guerra ilegal con un pretexto falso, que no solamente era falso, sino que además ha demostrado, como bien se sabe, que siempre se supo que era falso, y además en contra de la opinión pública internacional y sobre todo española, que se había mostrado en contra de la guerra de Irak en masivas e insistentes manifestaciones día a día. Sin embargo, el pasado mes de febrero, hace bien poco tiempo, el dirigente del PP, José María Aznar, declaró que no se arrepentía de su decisión y que no solamente no se arrepentía de ella, sino que estaba muy orgulloso. No hay pues arrepentimiento. Los votantes del PP, por otra parte, tampoco han sentido al respecto una gran inquietud. Me acuerdo que por esas fechas el político francés Regis Debré escribió un artículo que publicó, por cierto, El País, en que decía, era un artículo firmado luego por varios intelectuales europeos, decía que se calculaba que a causa del bloqueo y después de la guerra habían muerto ya en Irak 500.000 niños. Y Regis Debré argumentaba diciendo que si se hubieran tratado de 500.000 perros, Europa entera se estaría rasgando las vestiduras por maltrato animal. Pero no, no eran perros, solo eran niños iraquís. Pero mira qué sorpresa, los votantes del PP en el último proceso electoral se rasgaron las vestiduras porque Bildu había incluido en sus listas electorales a antiguos criminales de ETA. Se obviaba el pequeño detalle de que esos criminales sí que habían sido juzgados, sí que habían cumplido condena y sí que habían pedido perdón. Se obviaba también, de hecho, el pequeño detalle de que ETA ya no existe. La diferencia que hay entre el votante de Bildu y el votante del PP no solo está en la diferencia en el número de víctimas, también está en que el votante del PP jamás ha sentido la menor inquietud ni la menor muestra de arrepentimiento. Muy al contrario, ni siquiera el atentado de Atocha, el 11M, con sus 191 muertos, despertó en el votante del PP la más mínima reflexión. Muy al contrario, lo que se desató fue una ola de negacionismo masivo y delirante de tal forma que todavía son hoy muchos los votantes del PP que piensan que el atentado lo cometió ETA y quizás, quién sabe, si con la complicidad de ciertos dirigentes del Partido Socialista. Todo ello, pese a que la policía tenía ya el vídeo del portavoz de Al Qaeda, Abu Duján al-Fahani, que reivindicaba el atentado, leo textualmente, como una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados, como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán. Como recordaréis, si queréis recordarlo, los dirigentes del PP hicieron todo lo posible por negar su responsabilidad en el atentado y iniciaron un proceso de manipulación generalizada de la opinión pública a través de los medios de comunicación y en concreto de los telediarios. Jamás creo que haya habido en este país, quitando quizás la época de Franco, un intento tan colosal de manipulación de la opinión pública. La responsabilidad que tuvo en esta campaña de intoxicación José María Aznar fue bien conocida desde el primer momento porque la denunciaron los directores de los periódicos. Algunos directores de los periódicos que denunciaron cómo Aznar les había llamado personalmente para darles instrucciones de cuáles deberían de ser los titulares. Pero tampoco esto ha despertado ninguna inquietud en el votante del PP que sigue mirando con verdadera admiración incluso con orgullo y simpatía a su antiguo líder José María Aznar. Su mentalidad se armó más bien de un ciego negacionismo apuntalado por una pandilla de mercenarios periodistas que consiguieron poner sobre la mesa la versión de que el atentado había sido perpetrado por ETA pues poniéndose de acuerdo con Zapatero quizás con Rubalcaba y también con Alcaeda todo para hundir al PP. Y así pues hay carta blanca todo está permitido Díaz Ayuso ganó las elecciones en Madrid por mayoría absoluta con el lema de que había que votar que había que elegir entre ETA y la libertad ETA sigue existiendo y la financiamos entre todos con nuestros impuestos A este respecto creo que hizo muy bien Pablo Iglesias saliendo al paso y recordando ciertas evidencias sangrantes Siguiendo la lógica que identifica Bildu con ETA habría que comenzar por recordar que el fundador y presidente de honor del Partido Popular don Manuel Fraga Iribarne fue ministro de la dictadura franquista y no es que se comportara precisamente como una hermanita de la caridad Recordaré algunos célebres hitos de su actuación como ministro En 1969 la policía detuvo al estudiante de 21 años Enrique Ruano lo torturaron tan salvajemente que parece que se les fue de las manos y entonces lo arrojaron desde un séptimo piso Para intentar fingir que había sido un suicidio llegaron a manipular la autopsia hasta el punto de que llegaron a quitarle un trozo de la clavícula en el que estaba incrustada una bala con la que la habían rematado Pero el ministro Fraga el posterior presidente de honor del PP fue el encargado de manipular a la opinión pública para que efectivamente la hipótesis del suicidio saliera adelante Fraga dio instrucciones para que se manipularan unos diarios de Enrique Ruano en los que tenía que aparecer como con ciertas tendencias suicidas Como la opinión pública no se tragó el cuento hubo protestas pasivas y encendidas Y entonces el futuro presidente de honor del PP llamó personalmente al padre de Enrique Ruano diciéndole que o paraban las protestas o la hermana de Enrique Ruano correría la misma suerte La intervención de don Manuel Fraga y Ribarne futuro presidente de honor del PP también fue muy ilustrativa en el caso del fusilado Julián Grimao uno de los fusilados más famosos del franquismo Este dirigente comunista había sido detenido y también había sido torturado y por cierto también la habían tirado por la ventana intentando aparentar que había sido un suicidio lo que pasa es que sobrevivió Julián Grimao era un famoso dirigente del partido comunista que había tenido una enorme relevancia durante la guerra civil y la campaña internacional que se desató para pedir el indulto fue impresionante intervino incluso el Vaticano pidiéndole a Franco que le perdonara Fraga como ministro declaró que ese caballerete dijo ese caballerete estaba en las dependencias policiales recibiendo un trato exquisito le habían tirado por la ventana después de torturarle brutalmente poco después le fusilaron y este fusilamiento lleva el sello del consejo de ministros en el cual estaba también Fraga Iribarne también en 1969 Fraga en tanto que ministro de información y turismo fue el encargado de sacar adelante la campaña de propaganda más colosal de todo el franquismo la campaña de los 25 años de paz en resumen Fraga que había comenzado como falangista ostentó cargos franquistas ya desde 1951 ininterrumpidamente hasta la muerte de Franco y en 1971 todavía no disimulaba sus simpatías por el nazismo sí sí por el nazismo llegó a firmar una carta de apoyo pidiendo la liberación de Rudolf Hess el número 2 de Hitler una vez muerto Franco en 1975 fue nombrado ministro de gobernación por el presidente del gobierno Carlos Arias Navarro ese sanguinario carnicero que antiguamente durante la guerra civil había perpetrado la famosa espantada de Málaga en la que había bombardeado a la población civil sí ese que salió en la televisión diciendo eso de españoles Franco ha muerto Fraga Iribarne como ministro de gobernación reprimió con toda dureza las manifestaciones del 1 de mayo de 1976 las primeras sin Franco fue cuando pronunció su más famosa frase la calle es mía algo que por lo visto siguen pensando algunos de sus seguidores ordenó a la policía disparar contra la población civil en las manifestaciones de los sucesos de Vitoria donde murieron cinco obreros en Montejurra murieron dos durante la transición Fraga fundó Alianza Popular junto con otros siete ex ministros o altos cargos franquistas es verdad que no quedó muy bien en las elecciones pero de alguna forma la refundación de Alianza Popular fue el actual Partido Popular Fraga nunca se arrepintió de su papel protagonista durante el franquismo nunca pidió perdón a las víctimas tampoco el PP ha condenado el franquismo ha condenado la dictadura ni ha hecho autocrítica alguna más bien los dirigentes del PP se han mostrado sarcásticos y burlones con respecto a aquellos que todavía siguen buscando a sus desaparecidos a los desaparecidos del franquismo como dijo Pablo Casado esos carcas que siempre andan por ahí removiendo huesos del pasado pero los votantes del PP siguen convencidos de que el peligro es que ETA sigue existiendo y ahora se llama Bildu la posibilidad de gobernar con orgullosos franquistas de ultraderecha en cambio no les parece cosa grave el renacimiento del franquismo en el interior de la población española no les parece cosa grave en verdad pienso que para resolver el enigma de por qué la gente vota al PP habría que remitirse a la tesis sobre la banalidad del mal que planteó Hannah Arendt a propósito de la Alemania nazi de 1933 sí es un tema clásico ya desde el punto de vista filosófico en un artículo ciertamente impresionante que escribió Hannah Arendt que se llama responsabilidad moral bajo una dictadura lo tendréis por ahí fácilmente encontrable en internet Hannah Arendt se preguntaba con cierta angustia por qué tantos amigos colegas suyos Hannah Arendt había sido incluso amante de Heidegger por qué tantos amigos y colegas suyos se habían sumado al carro del nazismo por qué tantos grandes filósofos incluso tremendamente inteligentes habían abrazado una doctrina tosca biologicista ramplona y sin duda alguna criminal estaban deslumbrados por el éxito de los nazis comienza diciendo Hannah Arendt se subieron al carro de los vencedores de los que pensaban que iban a ganar y quizás por eso ganaron entre otras cosas al menos pero según Hannah Arendt fueron sobre todo la mediocridad y el negacionismo los que provocaron lo que ella misma llamó el colapso moral de la Alemania de los años 30 es como si todo el mundo hubiera sabido y no sabido al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo a su alrededor sabían que estaban dictando leyes absurdas y genocidas contra los judíos sabían que estaban deteniendo a sus vecinos judíos sabían que habían trenes que se iban y no volvían y sin embargo todo el mundo hacía como que no lo sabía era puro y simple negacionismo pero era también nos dice Hannah Arendt mediocridad falta de reflexión una negativa a pensar lo que estaba sucediendo como sabéis su obra más famosa al respecto se llama Eisman en Jerusalén ensayo sobre la banalidad del mal Hannah Arendt asistió al juicio que se celebró en Jerusalén contra Eisman uno de los directores de la solución final uno de los directores de los campos de concentración de los campos de exterminio y lo que más le sorprendió fue que Eisman no era precisamente un genio del mal una especie de sádico disfrazado de nazi no era una persona absolutamente mediocre absolutamente banal una persona que había estado exterminando judíos como podría haber estado perfectamente empaquetando tomates fue una verdadera ola de mediocridad la que impidió a la población alemana sentirse responsable y cuando quisieron darse cuenta habían sido exterminados seis millones de judíos delante de sus narices pero ni siquiera Eisman el director de este genocidio se sentía responsable durante el juicio perdió los estribos tan solo una vez una vez en que unos testigos le acusaron directamente de haberle visto estrangular a un niño judío con sus propias manos entonces perdió la calma y empezó a gritar desesperado yo nunca he matado a nadie yo nunca he matado a nadie sin embargo era él quien ordenaba poner en marcha las cámaras de gas y los hornos crematorios todos los días pero él no tenía conciencia de haber matado a nadie siempre se consideró algo así como una pieza insignificante de una inmensa maquinaria en la cual él se limitaba de Tijo a obedecer órdenes él se había limitado según dijo a cumplir con su deber durante el juicio llega a decir incluso que lo que había hecho era obedecer al imperativo categórico puesto que el imperativo categórico te dice que hagas lo que consideres que es tu deber aunque como es sabido los nazis no dejaron un rastro legal de órdenes y decretos exigiendo el exterminio de los judíos así es que más bien lo que había que hacer era cumplir con lo que intuías que era tu deber según tu propia conciencia moral hasta el punto de que Eisman llega a reformular el imperativo categórico algo así como de esta forma obra siempre de tal manera que si el Führer te estuviera observando aprobaría tus actos sí en nuestra serie de psicoanálisis hemos dedicado un capítulo malas noticias para Kant alertando de lo que puede pasar si se confunde la voz del deber con la voz del superyo sobre todo cuando el superyo es precisamente la conciencia moral de Hitler en tu cabeza son las malas noticias freudianas la voz de la conciencia no siempre es la voz de la razón también es la voz de un superyo obsceno y tiránico que habla en tu interior es algo que sin duda podemos experimentar por nosotros mismos pero es algo que también se repite muy a menudo históricamente no siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos provocando cuando atendemos a las voces de nuestro ancestro interior y sí yo creo que en España en este país que vivió 40 larguísimos años de dictadura la voz del caudillo la voz de Franco sigue hablando silenciosa reprimida negada en el interior de la conciencia de los españoles marcando los límites de lo que puede ser aprobado y de lo que no puede ser aprobado han pasado 50 años pero haría falta un psicoanálisis colectivo muy profundo para librarnos de ello pensad en otro caso uno de los maridos de Hannah Arendt precisamente Gunther Anders escribió un libro que se llama Más allá de los límites de la conciencia que es una correspondencia con el piloto de Hiroshima con el piloto que dejó caer la bomba sobre Hiroshima apretó un botón y cinco minutos después habían muerto 200.000 personas abrazadas vivas Gunther Anders estableció una correspondencia con él porque le llamó la atención que hubiera sido encerrado en un manicomio después de haber intentado explicar a la población que lo que había hecho no tenía perdón y que no se podía vivir con esa carga sobre sus espaldas la gran sorpresa de este piloto fue comprobar que nadie se sentía responsable a su alrededor nadie se sentía culpable y es más todo el mundo consideraba que él no había hecho nada malo que él había hecho lo que tenía que hacer y que estuvo bien lo que hizo el piloto acabó en un manicomio y Gunther Anders le intenta explicar en una correspondencia magnífica cómo él es la única persona cuerda en realidad y cómo el mundo entero es el que se ha convertido en un manicomio nadie se siente culpable ya por nada él en cambio se había dedicado a hacer atracos a mano armada primero para que le metieran en la cárcel y le castigaran por lo que había hecho no por los atracos sino por la bomba de Hiroshima y segundo para recoger dinero y enviarlo a Japón a las víctimas que él había provocado en Hiroshima así es que en efecto consideraron que estaba como una regadera también a él se le decía pero tú no hiciste más que cumplir órdenes tú no eras más que una pieza de una maquinaria al fin y al cabo también tú obedecías pues al imperativo categórico pues nada algún día tendremos que preguntarnos en qué sentido todos somos piezas de una enorme maquinaria genocida sobre todo teniendo un Mediterráneo que hace tiempo que se convirtió en una inmensa fosa común en la que todos los años mueren a millares intentando entrar en nuestra Europa fortaleza sí estos emigrantes frente a los que el voto a Vox pretende tomar tantas precauciones el hecho es que desde las elecciones pasadas España se ha sumado a la ola reaccionaria que triunfa en Europa y no 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 será con grandes aspavientos criminales por los que avanzaremos por esta senda que tenemos por delante la pulsión de muerte se abre camino entre nosotros de una forma mucho más banal mucho más mediocre mucho más estúpida mucho más ciega nos volvemos demasiado estúpidos para dejar un espacio de juego posible a la reflexión cuando un partido político como hizo Díaz Ayuso en las elecciones pasadas en Madrid convierte una perfecta estupidez en un lema de su campaña política estamos jugando con fuego o ETA o yo o ETA o la libertad esa completa memez anega los cauces de la reflexión es como intentar convencer a un terraplanista de que no tiene razón pero la historia ya nos ha leccionado bastante de lo que pasa en estos casos las consecuencias de tanta estupidez no serán por eso más benignas quizás lleguen a ser aterradoras para ir haciéndonos una idea de lo que se avecina basta con imaginar lo que podría haber ocurrido si la gestión de la pandemia y la gestión de la crisis económica hubiera sido gestionada por el PP y por Vox a mí no me cabe duda de que este gobierno en el que el PSOE ha tenido que gobernar con un contrapeso a la izquierda ha sido sin duda alguna el mejor gobierno de la historia de la democracia quizás esto no sea decir mucho porque el listón no estaba demasiado alto pero algo es algo ¿qué habría ocurrido si no se hubieran nacionalizado con los ERTE los salarios de la población española? ¿si no se hubieran potenciado las ayudas sociales? Habríamos seguido los pasos de Bolsonaro en Brasil cuya gestión de la pandemia fue prácticamente un genocidio o como mínimo habríamos seguido los pasos de Díaz Ayuso en Madrid con su gestión de las residencias y sus recortes en la sanidad pública he escuchado a algunos ancianos pensionistas de esos al que no van a votar jamás a ese partido que les ha subido un 8% las pensiones que la culpa del deterioro de la sanidad pública la tiene el gobierno socialista y cuando se encuentran con que tienen por delante una lista de espera de un año para una mínima prueba médica ni por un momento se les ocurre recordar que las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y que por ejemplo en Madrid la presidenta es Díaz Ayuso nuestra heroína del PP lo que ahora se está denominando el sanchismo en todos los medios de comunicación no ha sido más que un giro social impuesto al partido socialista desde la izquierda y es patente que el hundimiento de Podemos en las anteriores elecciones es una gran tentación para el partido socialista para dar un nuevo giro a la derecha me parece obvio que este funesto regreso al bipartidismo solo podemos evitarlo desde la izquierda votando a su mar Yolanda Díaz la artífice de la reforma laboral ya tiene suficiente experiencia en un gobierno de coalición con el partido socialista volver a repetir esta experiencia sería sin duda alguna lo mejor que le podría ocurrir a este país pero sobre todo sería una magnífica forma de pararle los pies a los herederos del terrorismo de estado franquista 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 franquista